Tras luchar 15 días por su vida en un centro médico, falleció un adulto mayor identificado como Isidro Vadillo, quien el pasado 16 de julio cuando conducía una bicicleta cayó a una rejilla sufriendo múltiples golpes. Este lamentable hecho ocurrió en Aguachica. El accidente ocurrió el pasado 16 de julio cuando conducía una bicicleta. De acuerdo a la información suministrada por los habitantes, el hoy fallecido cayó a un hueco que se encontraba sin rejilla, puesto que había sido hurtada, teniendo como señal un tronco, el cual no fue visto por el adulto. Isidro Vadillo fue auxiliado por los habitantes y trasladado a un centro médico de la mencionada población y posteriormente remitido a una clínica de Valledupar, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. La inspección técnica a cadáver fue realizada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Gracias! Gracias por ver el video